...recientemente producida, escrita por Paco Acosta en la letra y Javier Tapia en la música y que se estrenaba recientemente. Y así de bonito lo canta Verónica Martín, hoguera de celos. Música Tía, no puedo soportar vivir más tiempo contigo, condenar a este castigo que no termina jamás. Música Esta y la casa es una de ellas, donde yo me quemo viva, mientras tú pasas la vía, ronda con otras cancela. Y yo sigo en el planeta, de veras, de veras, de veras. Música Nunca te doy una queja, cuando te vas y me dejas, por otra mujer cualquiera. Música 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 y a a a a y a 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mucha suerte para Verónica que apura así su segunda intervención en este concurso, en esta gran final.